Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno, linduras, estamos acá en DUS2 porque les voy a estar enseñando algunos tipsitos Ritulinos sabrosinos, ¿ok? Bien, para arrancar el día de hoy vamos a estar enseñándoles algunas flashecitas acá en DUS2 Para habilitar a sus compañeros, ¿ok? Basta de tirarse autoflashes ahí para entrar Ah, no, yo voy a jugar solo, amigo, me tienen una feria acá Ah, me rusheo like a champion No, ¿ok? Hoy, dos flashes épicas para poder habilitar a sus compañeros ¿Eh? Y poder matar, ¿ok? Muy bien, para arrancar, la primera es para dominar fuego Imagínense que los CTs nos tomaron fondito Y tenemos información de que nos han dominado fondo Y queremos re-takearlo, ¿ok? Con una simple FB nos posicionamos acá, atrás del taxi de fondo Y apuntamos, ya sea ahí, ahí ¿Qué eran estas dos zonitas? Más o menos está bien Tenemos una flash ahí, click común, click normal Ok, esta FB va a piquear acá y va a explotar atrás de la puerta Imagínense que somos unos CTs acá Todos haters intentando de impedir ahí que tomen fondo los terroristas, ¿ok? Me tiraron una FB, estoy acá clavando, mira Y me la como entera, ¿ok? Cuando me pega el FB, mi compañero que está acá ¿Ok? Se va a abrir la K-Champion Y lo va a detonar al rival, ¿ok? O mismo que está acá Bueno, ¿eh? Flashea bastante, ¿ok? Si estamos acá, también nos flashea Bueno, ojo con el barril, ¿eh? Porque el barril nos va a tapar un poco, fíjense ¿Eh? Ojo con esa Segunda flash, ¿ok? Con la segunda puerta de este 2-2 Para habilitar a tu compañero de fondo Prácticamente parecido, ¿ok? A la anterior Pero estás con un shunt throw Y tirarla es un poco riesgosa, ¿ok? Porque tenemos que mostrarnos un poquito Pero, ¿ok? Imagínense que hay un humo ahí en Xbox ¿Sí? Nos posicionamos acá Adelante de los barriles Puede ser acá, puede ser Siempre, mientras sea adelante de los barriles ¿Ok? Si es adelante literal de los barriles es mejor Nos agachamos Click shunt throw, amigos ¿Ok? Eso es lo que va a hacer Va a tirar una pop flash perfecta ¿Sí? Para matar al chabón que está holdeando acá atrás de la puerta Como una ratita Esperando el rush de medio ¿Sí? Se la come entera Si está de este lado También se la come entera La trayectoria es un poquito más larga ¿Sí? Por ahí la llega a ver Si la ve es Jesucristo Porque va más rápido que Usain Bolt Y nada, amigos Esas dos flashes en DUS2 Para poder habilitar a sus compañeros ¿Sí? Dejen de auto habilitarse Habiliten a sus compañeros ¿Ok? Un tip para poder Para poder tratar de sacar una baja Cuando nos moquean Nos moquean medio Los terroristas haciendo CT ¿Ok? Voy a moquear medio ¿Sí? Imagínense Que esta es moca acá Nosotros estamos en CT ¿Sí? Y nos cae esta típica es moca A mi balda Paja Voy a quedar acá esperando ¿Ok? Hasta que se vaya ¿Ok? Vamos a hacer nosotros Subirnos a esta caja ¿Sí? Y ya fíjense Todo el lugar que tenemos Para poder ver Ojo Que si el terrorista te mira Puede ser que te vea Así que ojo con eso Pero es muy sencillo Amigo Nos subimos a esta caja Tuki Es más Y si apretamos el control Incluso esta podemos tomar hasta acá Yo creo que ahí ya te ven ellos Bueno, por ahí volvés primero a ellos Ojo Pero fíjense Incluso podés re-takear la smoke Por una zona que A lo mejor Los terroristas ni siquiera miran Amigo ¿Sí? Es muy normal esta upiada ¿Sí? Esta upiada si es muy normal ¿No? Que un compañero suba al otro Y se suba ahí arriba Fíjense porque el gap que hay acá Es muy grande Para poder ver esa zona ¿Ok? Pero que se yo La upiadita esta individual Está buena boludo Cae la smoke Uy Están para arrullar Pum Ya me posiciono ¿Ok? Ya estoy acá arriba boludo Estás un poco arriesgado Pero bueno Ahí está Se puede subir a la caja Ahí en vez de esperar Media hora Hasta que se vaya el smoke Y poder intentar hacer una baja O morirte con un burro también Y otra data también De esta cajita Es que podemos subirnos de este lado Imagínense Que nada Plantamos la bomba Somos terroristas ¿No? Plantamos la bomba Y tenemos el último CT Guardando su bui En esta zona del spawn ¿Sí? La típica Típica guardada de CT ¿No? En vez de venirle por acá Le hacemos la sorprendida Amigo Le venimos por acá Ya fue Le hacemos así Pum Nos subimos a la caja ¿Eh? Tuqui Tuqui Pumpe Pumpe Y lo podemos matar desde ahí ¿Ok? Subirse Es sencillo O sea Control Y saltamos ¿Ok? Primero control Y después salten Porque si saltan y control Se van a caer a pedazos ¿Ok? Saltan y control No Control y saltamos Subimos ¿Ok? Y bueno amigos Estamos acá en Mirage Y les voy a estar haciendo un smoke Que la verdad Para muchos no sirve Realmente sirve para algo ¿Ok? Es gastar un smoke Pero que puede ser muy útil ¿Sí? Somos CTs Y queremos Retequear el site de A Y queremos tomar jungla Porque somos unos Avariciosos Del ojete Y queremos tomar jungla ¿No? Lo cual siempre es muy difícil Porque siempre se pone un CT acá Un terrorista acá ¿Viste? Están Siempre holdean El ducto que es Es muy fácil matar Si es que alguien lo toma Podemos tener un smoke Que puede llegar a molestar Un poquito al rival Que es un smoke En esa esquina ¿Sí? Esa mug lo que va a hacer Es va a traspasar la pared Porque le pinta el smoke Traspasar la pared Y vamos a poder tomar Lo que viene a ser el ducto De una forma muchísimo más segura Pum Ya tomamos ¿Sí? Estamos mucho más safe Imagínense que somos acá Los terroristas Nos tiran ese smoke Pum Ya no veo un choto Me tengo que tirar para atrás ¿Sí? Ya me tiro para atrás Ya si tomas rápido Ya estás acá Y el CT que estaba El terrorista que estaba acá Ya te tuvo que ir para atrás Ya estaba como medio confundido Y ya no sabía qué hacer Y vos te vas a abrir todo sólido Al único lugar que te podés abrir Que es este de acá Vos ya va a estar acá Incluso creo que lo vas a poder Incluso ver antes Boludo Así que ese smoke Clave Próbenla Díganme si les sirvió después Para poder re-takear acá Jungla Ventana Desde Mercado Para el site de A Boludo En vez de entrar ahí La dicamanija Sin latas ¿Ok? También se pueden tirar flashes Ya he mostrado algunas flashes Ok Desde acá Pum Que reboten Que pipé Acá Pero ya es más complicado Sí Y una smoke ahí Pum Sencillita Tirás Explota Pum Tomás Lo importante es que tenés esa opción Esa opción de poder re-takear jungla Con ese smoke Bueno amigos Muy bien próximo tip Estamos en el mapa de inferno Este tip es para que te reporten Y te digan chitero Y te van en amigos Ok Es un wallbang Que no muchos lo saben ¿Sí? Que es el inferno Desde medio Haciéndose te hacia rampa ¿Ok? El típico Por ahí El spawn ¿No? El típico spawn Ahí para medio Tuqui ¿Sí? Lo que hacemos es esto Intentar de matar a la gente que está en rampa ¿Sí? Pero supónganse que por ahí A lo mejor no tenemos un buen respawn Y medio que nos da un poco de cagazo Podemos shutear esta puerta ¿Sí? Toda esa puerta es shuteable Hacia rampa ¿Sí? Yo soy malo Bueno le pegué al rival Pero bueno Ok Todo eso es shuteable Fíjense Acabo de matar al bot Toda esta puerta de acá Incluso podés shutear A un chabón que está escondido acá Ok Este wallbang es muy bueno Y no muchos lo saben De que se puede hacer Fíjense Incluso Ponle que hay un chabón acá Agachado Así clavando Mira el like a bot Lo podés hacer de goma Amigo Vamos a ver que tan alto Se puede shutear ¿Eh? Eso shutea Oh amigo Eso shutea Amigos Esto es una cosa increíble Esto como yo no lo sabía antes No sé cuánto saca Tampoco de daño No sé si le estoy pegando Estoy pegando al rival No le estoy pegando Estoy hecho un botardo Lo maté Nada tremendo Si le pegan en la cabeza Lo más probable es que lo hagan De goma Yo como soy malo No le puedo encontrar a la cabeza Pero bueno ahí está Amigo no es tan difícil Se shute Muy fácil Puedes shutear arriba Puedes shutear abajo ¿Eh? Fíjense boludo No no Está espectacular Espectacular Y bueno amigos Acá estamos con el último tip Del día de hoy Les voy a estar enseñando Una molotov Un poco extraña Pero que puede servir Para distraer un poco A los rivales ¿Si? Esta molotov no quema a nadie Y sirve como distracción La molotov es la siguiente La idea es que Explota atrás de la puerta ¿Si? La podemos tirar desde acá arriba No se los recomiendo Que tiene desde acá abajo Porque puede salir mal ¿Si? Súbanse acá arriba Tírenla Buguenla atrás de la puerta ¿Si? Esto lo que va a hacer Es que ustedes puedan salir A piquear H Sin quemarse amigos Fíjense ¿Ok? Cuanto más profunda Caiga la molia Dentro de la puerta Mejor Si se posicionan acá Y la tiran ahí Mejor amigos ¿Ok? Fíjense Yo estoy saliendo a piquear H O acá incluso Y no me estoy quemando ¿Si? ¿Y los rivales Que es lo que ven Cuando cae esa molotov? Bueno Veamos que es lo que ven Los rivales Cuando esa molotov cae Fíjense Parece que la molotov Está ahí en plena En plena escalera Y te vas a salir vos ahí Sin quemarte Como Terminator Arriba del moli Y lo vas a hacer de goma Amigos ¿Ok? Recuerden que hay una moli Muy parecida En el mapa de inferno Que la subía En otros SEO tips Hace un tiempo Así que nada Si quieren buscarla ahí Búsquenla Y bueno Acá me he visto el día de hoy Amigos Si te gustó Un like Te ayuda mucho Que Dios se comparta Ahí por YouTube Si sos nuevo Te invito obviamente A que te suscribí A esa canal Es totalmente gratis Y nada Perritos estamos En el próximo video Loco De estos Que hagas Hacen a la gente Y chau chau